Bueno, felicitaciones a Machetá y qué mejor que encabeza el secretario de gobierno, licenciado Gustavo Granados. Felicitaciones porque Machetá conseguió títulos últimamente muy importantes a nivel del fútbol de salón. Bueno, claro que sí, realmente pues vinimos con toda la convicción ganadora a este torneo Sueño Dorado. Bueno, expresamos un agradecimiento muy especial al señor alcalde de Nembocón, al doctor Julián, por su deferencia, por su hospitalidad con nuestro municipio de Machetá. Reconocer el trabajo del profe John Bolaños, del liderazgo del profesor Wilfre García, quien ha gestado, ha liderado esta bonita causa. Y pues, hombre, qué mejor que los espacios deportivos se abran, se empiecen a consolidar después de esta difícil situación de salud pública. Bueno, a nivel deportivo, ¿cómo está Machetá en esta administración? Bueno, la administración municipal, el cambio lo hacemos todos, liderada por el doctor Julio Cárdenas, es abanderada del deporte. Queremos abrirle espacios a la juventud machetuna para que emplee su tiempo en entrenamientos, en escuelas deportivas, en todo aquello que los aleje del ocio, de los malos pasos. Y tenemos un equipo con una hoja de vida intachable, unos verdaderos líderes a la cabeza del profe Wilfre García. Dar gracias también a Indeportes Cundinamarca, porque han sido también muy especiales con nuestro municipio. Nos han brindado una ayuda invaluable y hoy se notan los resultados de esas ayudas. Bueno, muchas gracias al secretario de Gobierno de Machetá. En otra oportunidad estaremos charlando más detalladamente, porque tiene mucha actividad deportiva este municipio. Claro que sí, y estamos demostrándolo, y esperamos tener una representación en San Bernardo, que va a sacar la cara por la región de Almeida, sin duda. Va a ser un duro rival, ¿no? Machetá, la puerta de oro del Valle de Tenza, campeón, acá en el primer día de competencia del municipio de Nemocón. Este es Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia. Hoy desde Nemocón. Gracias por ver el video.